Hola a todos Bueno, primero de todo quiero avisar que la cámara está puesta en la ventana Porque es la mejor luz y la mejor perspectiva para poder grabar Van a pasar coches, van a pasar motos Yo intentaré no hablar en los momentos que pasen coches Para luego cortarlo editándolo Y que no se escuche ningún ruido así extraño Pero aviso por si acaso se me olvida Y no estoy pendiente a lo mejor de las cosas Bueno, hoy es 12 de septiembre Que es el día en el que tengo mi segundo examen de recuperación Lo tengo a las 4 de la tarde Y bueno, la verdad que estoy un poquillo nerviosa Todavía no mucho porque como es por la tarde, a las 4 Pues como que no estoy pensando ahora mismo en el examen Pero cuando se acerque el momento sí que ya me pongo más nerviosa Este es el libro que recomiendo para esta asignatura Y ya también os la recomendarán Bueno, esperamos que pase el coche Este es el libro que recomiendo para esta asignatura Ya os lo dirán cuando lleguéis también Fundamente de sistema de base de edad Vale, aquí está Pero bueno, si queréis luego os lo dejo en la cajita de información Aquí debajo Es muy gordo, la verdad Pesa bastante Es que Pesa Hombre, un kilo no pesará creo yo Pero Pero casi Bueno, el libro se puede encontrar Igual que el otro que os dije de circuito En la biblioteca de la facultad ¿Vale? Hay mucho Y ya en base de datos Pues ya os recomendarán también este libro Pero la verdad que Muchas veces los profesores recomiendan libros Y ni los miramos ni nada Pero la verdad que Desde mi experiencia como estudiante Os digo que este libro viene muy bien explicado Porque además viene en un lenguaje así Más Que no viene con unos términos muy complejos Ni Ni con una terminología súper extraña ¿Sabes? Que se entiende fácilmente el libro Y viene todo lo que vaya Así que la verdad yo lo recomiendo Bueno, esta asignatura tiene tres partes ¿Vale? La primera parte es la de diseño de bases de datos Y un algoritmo que pasa desde el modelo Entidad-relación Al modelo relacional Luego La segunda parte son Consulta en álgebra relacional Y en SQL ¿Vale? Que es como Un tipo de programación De base de datos SQL la verdad no es complicado A mí que no me gusta nada la informática Pues hombre Os diré que es muy intuitivo No hay que pensar tan Algorítmicamente Sino que es más sencillo la verdad Y luego la tercera parte Se compone de transacciones Y técnicas de control de la concurrencia En las transacciones Y PL, SQL y Trigger Que esto ya sí que es algo más De programación Un poquillo más avanzado Más complicado Que SQL ¿Vale? PL, SQL se parece mucho a C1MAS Que es lo que habréis dado en primero En fundamentos de programación Y Trigger pues Son unos disparadores Que se disparan Cuando detectan Una situación Concreta Que tú defines En la base de datos Bueno Entonces Esas son las tres partes ¿Vale? De base de datos De la asignatura Y luego La asignatura Pues tiene seis exámenes ¿Por qué? Porque tres exámenes Son teóricos Es decir Escritos en un papel Puede haber más ruido No lo sé Y los otros tres exámenes Son en el laboratorio Con el ordenador ¿Vale? En donde tú entregas Pues por el campus virtual El archivo que sea Entonces Os voy a decir Lo que entra en cada examen En el primer examen teórico De escribir Entra el modelo De diseño de base de datos Y el algoritmo este Que os he dicho antes Pero hacerlo en papel Y luego El examen de laboratorio Del ordenador Pues entra lo mismo Pero con un Programa informático Que es el oracle Por si alguno ya lo conoce Este software O lo que sea Pues es el oracle ¿Vale? Y ahí pues bueno Ya en las prácticas Os enseñarán Cómo se hace En este programa Luego En el segundo examen Entran consultas Tanto en álgebra relacional Como en SQL Y luego En el examen de laboratorio Pues entra también consultas Pero En el lenguaje SQL Solamente Sin álgebra relacional Y también pues Programando Con una base de datos Que ellos han creado Y luego En la tercera parte Pues en la parte teórica Entra Transacciones Y técnicas de control De la concurrencia Y en la parte práctica Entra PL, SQL Y trigger Así que Esas son las partes De marido ¿Y yo cómo he estudiado? Pues la verdad Que me he ido estudiando Cada parte Por separado Primeramente La teoría Es decir Entender que es Una transacción Entender que Cuáles son las técnicas De concurrencia Que hay Y luego He hecho pues Ejercicios De todas estas cosas Y la verdad Que yo creo Que lo que peor llevo Es PL, SQL Y trigger Que es la parte De laboratorio Que tengo La práctica Que tengo Como ya dije En otro vídeo De segundo de carrera Yo suspendió Los tres parciales Teóricos Y uno práctico Que es el de PL, SQL y trigger Que eso creo que es Lo que peor llevo Y los tres parciales Teóricos La verdad Yo creo Que voy más o menos Bien No quiero designar Porque luego Puede que suspenda Porque creo que Tampoco he dicho En este vídeo Que si no apruebas Todos los exámenes De forma individual No apruebas Las asignaturas De si tienes que tener En todos los exámenes Un 5 Y yo PL, SQL y trigger No sé si le ha llegado El 5 La verdad Porque la verdad La verdad Porque la verdad No me gusta mucho esa parte Yo voy a hacer mi examen Yo he estudiado Lo he intentado Y punto Entonces pues bueno Ya os diré después Cómo me ha salido el examen Y también En otro vídeo creo Si os interesa Sabéis lo que he sacado Lo haré en un vídeo aparte Tanto de la nota de circuitos Que todavía no me la han dado Tanto como la de Base de datos Cuando me la den Así que bueno Nada Os dejo con El clip En donde vais a saber Cómo me ha salido Bueno Ayer tuve el examen Duró aproximadamente 4 horas Yo al examen Entré ya de por sí Bastante nerviosa Porque Antes del examen Yo siempre me pongo nerviosa Pero es que aparte Dieron la nota de circuitos Antes del examen Mientras estábamos comiendo Unos compañeros y yo Y pues eso Me puso todavía Más nerviosa No es que me pusiera nerviosa Por la calificación Que he sacado Al dar la nota Me puse bastante nerviosa Como sabéis Yo tenía 4 partes Que recuperar Una de laboratorio Que era la que más miedo Le tenía Porque era lo que Peor se me daba Pero sin embargo Ha sido lo que mejor Me ha salido Porque Porque fue la parte Más fácil Yo creo que el profesor Pues se dio cuenta Que había mucha gente Que solamente tenía Una parte práctica Suspensa Y lo quisieron poner Más fácil Para Pues bueno Beneficiar a esa gente Que solamente tenía Una parte práctica Suspensa Para que no tuvieran Que volver a repetir La asignatura Otro año más Solamente por una parte Y bueno Las partes teóricas Tengo que decir Que no fueron tan Fáciles Fueron pues Un nivel Normal Normal Dificilillo Vaya Que podía haber sido Mucho más fácil Algunas partes Teóricas Me salieron mejor Que otras Otras Me salió regular Pero bueno Yo espero que el profesor Sea benévolo Corrigiendo Y que bueno Que no sea Muy subjetivo Porque base de datos Es una asignatura Tiene unas partes Más subjetivas Que otras Que por ejemplo El diseño de una base de datos Yo lo puedo hacer De una manera Y estar bien Tú lo puedes hacer De otra manera Y que también esté bien Pues ya Queda un poco A juicio Del profesor Que nota ponerte Como valorarte Pero yo espero Por favor Que sean buenos Conmigo Porque Obviamente Depende de cómo Te corrija Puedes suspender O puedes aprobar Yo la verdad Le he dedicado Mucho tiempo Durante el curso Porque yo esta asignatura La he estudiado bastante La verdad Yo la llevaba bien Para todos los exámenes Lo que pasa Que me pasaba Eso un poco Que La manera de corregir Pues Me Me afectó Bastante Pero bueno La verdad Que yo esta asignatura La llevaba Bastante bien preparada La he llevado Ahora bien Pero bueno No pasa nada Si suspendo Pues me da igual Un poco Hombre No es que me dé igual Porque Tendría que volver De matricularme Y otra vez Pagar crédito Pero me da un poco Igual en el sentido De que yo sé Hacer las cosas Y bueno No me costaría Tampoco mucho trabajo Examinarme de nuevo Porque Se hacen las cosas Lo que me daría Es un poco De rabia Y de Y de no saber ya Cómo estudiar Porque es que Pero bueno Ya está Que lo dicho Que si os interesa Pues eso Que os diga La nota de circuito Y la de base de datos Pues Pues solamente Me lo tenéis que decir Otra cosa Os quiero decir El próximo vídeo Que voy a hacer Va a ser Informando sobre Los másteres Que hay De esta carrera Y un poco Sobre Las salidas De la carrera Porque muchos Me lo habéis preguntado En los comentarios De los vídeos Y creo que es Una buena idea De vídeo Porque si os Respondo las dudas En los comentarios Va a ser Un comentario Muy largo Y no me voy a poder Expresar tan bien Como si os hablo A vosotros directamente Entonces pues Creo que Es mejor Hacer un vídeo Sobre este tema Ya que a muchos Os interesa Y pues nada Que espero Aprobar Las dos asignaturas Entonces Si queréis Ver mi próximo vídeo Hablando de este tema No olvidéis Suscribiros Y por favor Dadle a la campanita Porque Youtube Funciona fatal Y si no le dais A la campana No os avisa De que he subido vídeo Entonces que estéis Suscritos Es para nada Porque se supone Que si estáis suscritos Porque queréis ver mis vídeos Pero si no le dais A la campanita Youtube No os va a avisar Título 2 No os avisa O las n drifto T guy Que estáis suscritos ¡Suscríbete al canal!